Comenzamos a recorrer los goles del fin de semana en Paysandú, segunda y decisiva final de la Copa Nacional de Clubes B. Huracán derrotó 4-2 a Quilmes y fue campeón Mario Rosas, el primero con golpe de cabeza, tras centro frontal el segundo. También con golpe de cabeza Emanuel Martínez se zambulló dentro del área para poner el 2-0 Bruno de Oliveira tras esta buena conexión en ofensiva, iba a poner a Quilmes en partido 2-1, estaba el equipo del mercado abajo en Paysandú pero nuevamente de pelota quieta y frontal llegaría el gol para Locatario, en este caso la peinó Fernando Soria y batió a Matías Álvarez el cuarto en el comienzo del segundo tiempo, también de cabeza el número 2 Oscar Basadone descontó ya en el final cambiando penal por gol Bruno de Oliveira, 4-2 el triunfo de Huracán de Paysandú sobre Quilmes y el título que se fue para Paysandú. Nos venimos a la actividad local por la quinta fecha del torneo Apertura Tabaré le ganaba 2-0 a Nacional, el primero el Tola Cono Cabrera. El partido se disputó el sábado por la tarde en el complejo militar. Era sorpresa el triunfo del equipo de la tribu, más aún cuando llegaría el segundo. De esta manera Alberto Munilla puso el 2-0 parcial en los primeros minutos. Tabaré daba batacazo y derrotaba a Nacional, pero el tricolor respondió. Gran toqueteo de pelota y mejor pase gol de Germán Martínez para Marcos Lavandeira. 2-1, descontaba a Nacional y así seguirían a Camarines. En el complemento el tricolor arrasó con el locatario, otra vez Germán Martínez, pase gol. En este caso para Andrés Pulgarruétalo que puso el 2-2 transitorio. Hubo un gran partido del juvenil, número 10 Germán Martínez. El tercero otra vez de Andrés Ruétalo. Gran pase de Cosú en largo, la bajó mejor Ruétalo para definir y poner a Nacional en ventaja. El cuarto y último, Marcos Lavandeira. Así la pelea, así la lucha, así se la lleva y así define. 4-2 ganó Nacional en cancha de Tabaré y se consolida arriba en la apertura.